Ay, Tiki, no haces malo ni te toco con un palo. Ay, Tiki, no haces malo ni te toco con un palo. Ay, Tiki, no haces malo ni te toco con un palo. Ah, con razón. Y por cierto, ¿por qué Toby está pegado a la pared de arriba? Ahora que lo mencionas, ¿qué haces arriba? Lo mismo me estoy preguntando. Pues quería ser Spiderman. ¿Y cómo hiciste para pegarte a la pared de arriba? Ah, es con pegamento que me encontré por ahí y me los puse en los zapatos. Bueno, pero te recomiendo que bajes antes de que Hane te baje a golpes. No puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque no me puedo despegar del techo. Ayúdenme a bajar, bolsa. Bien, te ayudaremos, ¿verdad, muchachos? No, gracias. No puede ser que se hayan ido. Bueno, parece que tendré que ayudarte yo solo. ¿Qué haces en mi casa? Pues vengo de visita. ¿Y cómo es que entraste aquí? Pues por la ventana. ¿Sabes que puedes entrar por la puerta, verdad? Sí, no sé, pero estoy acostumbrado a entrar por la ventana. Como sea, ayúdame a bajar a Toby. Claro, pero quisiera saber por qué está pegado al techo. Es una larga historia, mejor ayúdame a bajarlo de ahí. Bueno, como sea. Eh, ¿quién será? Eh, ¿quiénes son ustedes? Mi nombre es Crocwork. Hola, soy José Ángel. Pues yo soy... La Plana Rueda. ¿Qué te dije sobre decirme Plana? Me vale un comino lo que tú me digas. ¿Sabes qué? Ya no quiero pelear contigo. ¿Cómo tú digas, Plana? Mira, me cago en tu puta madre. ¡En tu puta madre! ¡Te voy a dracar la cabeza, mi oyes! ¡Te voy a dracar la cabeza y me voy a quedar dentro de ellas! Disculpen por lo que acaba de pasar ese idiota. Siempre anda molestándome y siempre saca lo peor de mí. Tranquila que no tienes de qué preocuparte. Si lo mismo digo. No vuelvas a hacer eso o si no, Hane, se puede enojar contigo. ¿Por qué me voy a enojar? De nada, de nada. ¿Y quiénes son ellas? Ah, pues, son nuevas chicas presentense. Mi nombre es Crocwork. Hola, soy José Ángel. Hola, mucho gusto. Soy Caído Cretor. Soy candidato. ¿Por qué me estás mirando así? Toby, 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 Toby. Responde mierda. ¿Por qué me golpeaste? ¿Por qué no respondías? Es cierto, ¿por qué te quedaste quieto y no respondías? Eh, pues, no sé. Como sea, me voy al bosque a pasear, así que ya vuelvo. Bueno, pero no te vayas a perder. Eh, no me voy a perder, ni que fuera un niño de tres años para perderse. Te digo la verdad o seguimos siendo amigos. Como sea, ya regresó. Y decían que yo era el niño de tres años. Pero si lo eres, Toby. Ey, eso no es cierto. Toby, qué bueno que te encuentro. Quiero jugar a las muñecas. Puedes jugar conmigo. Claro, Sally. No te lo mueras. ¿Por quién me toma esa plana? Ni que fuera tan idiota para perderme. No puede ser. Lo que me faltaba. Si Hane se entera de que me perdí otra vez, de seguro me lo recobrará por siempre. ¿Quién anda ahí? No me asuste así, que casi me mataqué al corazón. ¿Qué? No te doy bien. Bueno, mejor regreso a casa. Oye, no me ignores. ¿Qué quieres? ¿Cómo que quiero? Ah, muy pitudo. Sí sabes quién soy, ¿no? Frankensteins, versión mujer. No. Soy de Dulceán. Ah, pues mucho gusto. Soy caído cretor. Estoy en busca de un paciente, pero acabo de encontrar uno. No me siento mal para que necesite una doctora. ¿Eres idiota o te haces? Oye, ¿por qué me dices eso? Cuando digo paciente me refiero a mi víctima, en otras palabras, te voy a matar. No, gracias. Quiero vivir. Ya decía que este chico no era normal. Sí que es relajante jugar con Sara. Ahí está la nueva, la idea es a la. Así que por eso odias a Jeff. ¡Juta! Es su forma de decir hola. Él siempre es así. Sí, la mayoría de veces es así. Hola, ¿qué quieres? Nada, solo quería saludarte nada más. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Oye, ¿por qué le tiraste ese martillo? Eh, ¿y ustedes quiénes son? Soy de Dulceán. Yo me llamo Jude Ángel. Hola, soy de Dulceán. Y lo del martillo le quería dar a Jeff, pero este lo esquivó y se fue corriendo a quien sabe dónde. Seguro que te encuentras bien. Sí, estoy bien. Oye, Helen, ¿por qué le tiraste ese baño de tu? Perdón, Toby, no fue mi intención. Ese balde de pintura le iba dirigido al titiritero, pero este lo esquivó. ¿Quién es el titiritero? Yo me llamo Titiritero. ¿Por qué todos se despertaron con ganas de estar pegándome? Será mejor que lo llevemos a la casa para curarlo. Buena idea. ¿Qué? ¿Qué bueno que tengo? Me prestas cinco dólares. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Lo has traído? Solo eso no me va a gastar cinco dólares. Sí, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya le dije que no. Maldito friki sin vida social que resultaste ser. ¿Cómo me dijiste? Lo que oíste, además de ser un maldito friki sin vida social eres, sorteo. Esta no te la perdono. ¿Y que me vas a ser un friki con otro? ¡Suprise, motherfucker! Kaido, va a esa silla. ¡Es! 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 ¡Ja, ja! ¡Nunca le verás al grande! ¡Mierda, falle! ¿Sabes qué? Mejor me voy antes que utilice mi espada y haga mi cabillo de Jeff. Aún no comprendo cómo puedes seguir en pie después que te dieron dos golpes fuertes a la cabeza. ¿Por qué estoy acostumbrado a que me den golpes? Bueno, eso es verdad. Ahora sí ya valió, Toby. Rápido, llamen a un doctor. El único que sabe de medicina es Kaido. ¿Que yo qué? No nada, solo que tienes que auxiliar a Toby. Eh, Hane, yo no puedo ayudar a Toby. ¿Cómo que no puedes? Sí sé de medicina, pero lo que veo de Toby está más allá de mis conocimientos. Y por cierto, ¿qué le pasó a Toby? Lo que pasó fue que le tiraron una silla. ¿Sabes quién fue el que le tiró la silla? No sé quién fue Kaido que le tiró la silla. Así que fuiste tú. ¿Qué le pasó? Usted es el sol. Pero no sé lo que pasó. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Solo me dio. Debe perro hacia su atopy. Y ahora es inconsciente. ¿Qué hiciste eso? Fue un accidente. No es cierto. Cállate payaso Como me llamaste friki sin vida social Cállate mierda Ahorita tienes que curar a Toby Yo no puedo ayudar a Toby ¿Y qué hacemos ahora? Hay una crema hasta que sabe medicina ¿En serio y por qué no vas por allá? Porque es difícil encontrar ¿Y cómo se da? Si no me lo sé Yo sé dónde está Bien, llegué Espero que se haya ido a otro Porque si no, ya vale ¿Ahora ves? ¿Ahora qué es? Lo que te encuentro necesito que me hagas un favor No, eso es pervertido Oye, me viste cara de Ofenderman ¿Quién es Ofenderman? Cuando lo cruzas a lo que me decían ¿Cómo sea que quiere de mí? Pues amigo, esta gran mente Eloy necesita de atención médica No, voy a curar un humano No es humano, es un quepipasta como tú Lo dices es serio Sí, muy en serio No lo haré ¿Por qué no? Porque me apetece Porque quiero y porque puedo Y además lo conozco Porfa, 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 porfa Cállate mierda Ya está bien, mire, pero cállate Vamos pues, sujetema ¿Y cómo, para qué? Pues para ir al lugar con mi teletransportio Está bien Listo, ya traje la enfermera Qué bueno No puede ser Eres tú Ascaltadas con el ¿Qué es esta pasando? Oh, Dios Eso no puede ser Dejen de Pepearse Un petroler Oh, Dios Eso no lo Es ¿Qué es esta pasando? ¿Qué es esta pasando? ¿Qué es esta pasando? ¿Qué es esta pasando? Y ahora voy a curar a Tovi Puedeme ver Cómo ¿Cómo es esta pasando? Pero ¿Qué le hicieron? ¿Pare Tan ¿Y si se puede curar? No ¿Cómo No Puedes No puedo Pero Necesito Una Operación ¿Y cuál es el problema? Pues No Tengo los Es que Operaron Pues Las cosas Que necesitas Estarán En el hospital ¿A poco Tenemos un hospital? Claro Sí Queda al frente Del parque Tenemos un parque Y decías que soy un fliki Sin vida social ¡Eh! ¡Fuck you, mate! Espero que esté bien Tranquila Él estará bien Eso espero Carajo Jorge Sí Quisiera saber ¿Por qué le pegaron a Tovi? Pues Jeff Me estaba molestando Y le quería dar Con el martillo Pero lo esquivo Y le di accidentalmente A Tovi ¿Qué coincidencia? A mí también Me pasó lo mismo Así que Fuiste tu Jef Claro Si no pienso rápido Slenderman Me matará Y por cierto ¿Por qué estaba con Sally En tu cuarto? Sally Eso es verdad Pues sí Lo que pasa Slenderman Es que Ben Estuvo jugando Conmigo Nada más Súbete 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 Yo quien estoy feliz, ahora podré seguir comiendo mis guagnes No hay de aquí, y por cierto, si no les importa me voy a quedar Claro no hay problema, solo si no te peleas con Udge Ángel Está bien, no me pelearé con Udge Ángel Prepárate Jeff para tu castigo Creí que me habías salvado Claro que no, tú no te vas a salvar de esta Jeff Mis queridos suscriptores, bueno pero primero mande los saludos a este